¡Vamos! 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 ¡Joder, Carlos! Oye, Miguel, para lo mayor que eres, te he visto... ¡Corre mucho! ¡Ya estoy recuperando! Javier, me parece que el mío es Juan Manuel. Juro. Juro. No lo puedes hacer. Bueno, ¿le puede conseguir a todas las cervezas? ¿Alguno? No, pero se tendrá que hacer aquí. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tiene que dar algo! No hay corriente ahí. ¡Ya! ¡Se enchufa, la fuente de la... Por dentro de la coche. Por dentro de la coche. Por dentro de la coche, a ver qué pasa. No hay corriente. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale! La pista que falla. A ver... ¿Otra vez la salida? ¿Otra vez la salida? No hay corriente. No hay corriente. No hay corriente. No hay corriente. De repente, ha hecho ospato y se ha ascendido. Cuando... No hay corriente. No hay corriente. Bueno, si el hermano no lo ha tocado. Ha sido... Yo no he sido. Ah, no hay corriente. No hay corriente. No hay corriente. No hay corriente. Pero, ¿esto es el programa? Sí, es el programa. Ay, bien. Gracias.